Cuando Jesús llega, ahorita, si ahorita bajara Jesús, ¿qué es lo que vería? Un desmadre. Nos robaron los anteriores y los que llegan ahora con bandera de justicia, nunca habían robado más, no solamente dinero. ¿Alguna vez hemos estado peor en medicinas? ¿Alguna vez se nos han mentido tanto? ¡No mentirás! Salgan a la calle, abrácense, no pasa nada, hemos ya superado la curva. Me acuerdo cuando alguien dijo, estamos a punto de llegar a 5 mil muertos. Hemos pasado 150, 170, 190 mil y lo peor de todo, ¡con mentiras! Ya sabemos que no son los 200 mil los muertos. ¿Cuántas familias ya tienen un muerto en su casa? Salgan, abrácense, no se preocupen, esta enfermedad es solo para los ricos, los pobres estamos exentos y son los más pobres los que están muriendo. ¿Cuándo habíamos tenido tanto desempleo? ¿Cuándo se habían cancelado tantas cosas? Ah, sí, pero hay que repartir dinero. ¿Cuándo se le había robado a tantos jóvenes el sueño de su vida? Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. En el nombre de ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos amigos, muchas veces me han preguntado, ¿cómo es que la bondad infinita que es Jesús estalló? Estalla la gente en casa, estallan maridos contra mujeres, hijos contra padres y padres contra hijos, estallas en el trabajo, estallas en la calle cuando te toca el tráfico, el sol, se convierten las cosas en insoportables. Pero aquí el que estalló no fue una señora, un señor, no es el tráfico, es la bondad misma, el amor. Entró al templo, vio aquello, no solamente se puso a gritar, hizo un látigo, no dice aquí que haya golpeado a un solo hombre, mujer o niño, sino solamente tiró las mesas. Los cambistas, te podrás imaginar el escándalo, los que vieron hace 40 años la película de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, representó la escena de una manera hermosísima, apegada a la realidad, echó a volar las palomas, salieron corriendo los animales y uno se perdió mucho dinero. Y todo esto en el templo, en el atrio. ¿Cómo se permitió Jesús hacer eso? ¿Por qué estalló? Porque en España hay una expresión, cuando un río se sale de su cauce, se dice, se salió de madre. Nosotros de este lado del mundo tomamos ya una expresión más vulgar, ¿no? Y decimos, se armó un desmadre. Desmadre. Lo que Jesús se encontró en el atrio del templo fue un desmadre. Ya se había salido completamente el río de su curso. ¿Sabes en qué? ¿Por qué están ligadas la primera lectura, los diez mandamientos a este evangelio? ¿Por qué la liturgia los pone hoy juntos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque dice el Antiguo Testamento, no robarás, no tomes lo que no es tuyo, no le robes a tus padres, a tu hijo, a tu empleado, mil pesos, digamos mil dólares, quinientos dólares. Lo que se encontró aquí Jesús ya no era un no robarás, sino el abuso constante dentro del templo de este mandamiento, no robarás. ¿A qué me refiero? Venían de todas las tribus, se acercaba la Pascua. Se calcula que podría haber unos dos millones de personas en Jerusalén. Había encargados de decidir, no se podían presentar animales lastimados, cojos, tuertos, qué sé yo. Tenían que ser animales perfectos. Dice la historia que, como pasa hoy en los gobiernos, había gente ahí en el templo decidiendo qué animal era puro, qué animal no era puro, no era perfecto. ¿Para qué? Para regresar a la pobre gente. Tus palomas no sirven, tu cordero no sirve, tienes que comprar uno de los que está en el templo. Y entonces la gente humilde terminaba pagando tres veces más por su ofrenda. Pero además, ¿qué significan los cambistas? Así como hoy tenemos casas de cambio y hay 20 monedas y todos quieren dólares, qué sé yo. Contaba solamente, podías comprar los animales con la moneda del lugar. Los que venían de donde fuera, nada, pásale primero a cambiar. A cada centavo le seguían robando más. Cuando Jesús entra, no es que le moleste que haya animales, no le molestan las palomas, le molesta el corazón del hombre. Y por tanto dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Esto ya se salió de curso. No es que haya yo visto cómo alguien asaltó a alguien, le acaban de bajar 100 dólares. No, no, es una robadera. Entonces, vamos a la primera lectura y piensa el coraje que debería sentir ahora nuestro Señor. Si hacemos un repaso de los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya se salió también el río de Madre. Vivimos para nosotros. ¿Cuántos católicos frecuentamos la Eucaristía? ¿Cuántas divisiones entre los cristianos y cada quien confesando lo que quieren? La hipocresía, perdón que lo diga, de las sectas cristianas que agarran los mandamientos, por ejemplo el de hoy. Dice, no te harás imágenes, ni de lo de arriba, ni de lo de abajo. Y agarrándose de eso que dice el éxodo, desconociendo que después el mismo Dios dijo, hagan unos querubines y pónganlos en el arca. Le dijo a Moisés, hagan una serpiente de bronce, quien la vea quedará salvado. No, construyan un templo con estas características. Agarrándose de esta frase, no te harás imágenes que además no distinguen entre ídolos, porque hay que ir al arameo, hay que ir al griego, hay que ir al latín. Una cosa es ídolo y otra cosa es imagen. No te harás ídolos. Una imagen del sagrado corazón, ya sé que es de papel, ya sé que es de yeso, ya sé que es una estatua, ya sé que es un cuadro. Cuando yo veo el sagrado corazón, no pienso ni en el papel, ni adoro el yeso. Mi corazón se va inmediatamente al amor de mi vida, que es Jesús. Y dices, qué hipocresía. Agarran el primer mandamiento, no hagas imágenes y quitan los siete sacramentos. Ya no van a misa, no reciben la eucaristía, a lo que vino Cristo al mundo, a dejarnos, a redimirnos, a perdonarnos, a dar su vida por nosotros, a dejarnos la eucaristía. Nos dejó a su madre, ah, pero me agarro del primer mandamiento. Qué hipocresía. Cómo le duele a Dios el corazón cuando ve estas componendas. Mira otra. No mentiras. No mentiras. Mamás no les digan mentiras a sus hijos. Hijos no les digan mentiras a sus mamás. Mentiritas las llamamos blancas, chiquitas, etc. Pero otra vez, el río se salió de madre y el desmadre en el que vivimos hoy es impresionante. Miren, voy a hablar un poquito de México, pero estamos igual más o menos en todo el mundo. Estamos pagando las mentiras de gobiernos anteriores. Pero alguien nos había mentido más que los que están ahora. No robarás. Estamos pagando los robos de gobernadores, de presidentes. Una cosa es robarle al monedero de tu mamá 50 pesos y no le afectó a nadie, a tu conciencia sí. Pero bueno, es mi mamá, me ama. Voy, le robo 50 pesos y me compro dos refrescos. Cuando Jesús llega, ahorita, si ahorita bajara Jesús, ¿qué es lo que vería? Un desmadre. Nos robaron los anteriores y los que llegan ahora con bandera de justicia, nunca habían robado más. No solamente dinero. ¿Alguna vez hemos estado peor en medicinas? ¿Alguna vez se nos han mentido tanto? No mentirás. Salgan a la calle, abrácense. No pasa nada. Hemos ya superado la curva. Me acuerdo cuando alguien dijo, estamos a punto de llegar a 5 mil muertos. Hemos pasado 150, 170, 190 mil y lo peor de todo. ¡Con mentiras! Ya sabemos que no son los 200 mil los muertos. ¿Cuántas familias ya tienen un muerto en su casa? Salgan, abrácense. No se preocupen. Esta enfermedad es solo para los ricos. Los pobres estamos exentos. Y son los más pobres los que están muriendo. ¿Cuándo habíamos tenido tanto desempleo? ¿Cuándo se habían cancelado tantas cosas? Ah, sí, pero hay que repartir dinero. ¿Cuándo se le había robado a tantos jóvenes el sueño de su vida? Te doy dinero y tus aspiraciones y cuando se acabe el dinero, hasta dar dinero gratis es una forma de robarte, robarte energías, robarte tu necesidad de estudiar, robarte tu capacidad de trabajar. Si Jesús estalló en el templo, es porque dijo, aquí no hay una gente robando. Esto ya es un desastre. Vean lo que está pasando. Cuando uno ve los diez mandamientos, parecería que Dios nos quiere fastidiar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tres mandamientos. No tomarás su nombre en vano. Santifica las fiestas. Y después otros siete para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás, no fornicarás, no levantarás falsos testimonios. No desearás las cosas de tu prójimo. No desearás la mujer, el hombre de tu prójimo. Yo puedo ver a una mujer en la calle y puedo decir, qué guapa. Y una mujer puede decir de un hombre, qué guapo. Y lo podrías llegar a desear sanamente. Me encantaría casarme con una mujer como esta. Mira qué guapo, qué ha puesto este tío. Me gustaría. Ya se salió el río de madre completamente. ¿En qué ciudad no tenemos espectáculos de mujeres, espectáculos de hombres? Centros llamados así nocturnos. No es que alguien esté deseando algo. No, no. Es que te lo ponen en cada esquina. Los gobiernos, no de este país, de todo el mundo. Favoreciendo la perversión. Antes me podría pasar a mí que voy a la playa. Una mujer en bikini. Ah, qué guapa. Y a lo mejor la deseo. Ya se salió todo esto de madre. No es que haya pensamientos por ahí. No. El tema de las tenelovelas, el cine, el reggaetón, la música. Si Cristo bajara ahorita al mundo, diría, ¿qué es esto? Agarraría látigos por todas partes y se iría a los casinos a donde te están robando. Se iría a todos los centros nocturnos a sacar a golpes a toda la gente. ¿Qué han hecho de la casa de mi padre? Todo el mundo es de mi padre. ¿Qué hemos hecho con algo hermosísimo que nos dio? Que es la familia. Dice aquí, no cometerás adulterio. Todos podemos en algún momento tener un momento de debilidad y tenemos la confesión. Y por eso tratamos de vivir bien y vivir en familia. Hoy ya se aprobó el divorcio exprés. Ya se aprobó la fornicación. Ya se aprobó la venta de todo tipo de anticonceptivos. ¿Por qué se pone el aborto? Para que si te metes con una persona y no deseas al bebé, no te preocupes, todo está arreglado. Primero, o no lo concibes, o si lo concebiste, abórtalo. Si viniera ahorita Jesús, diría, ¿dónde quedó el no matarás? Y las feminazis de pañuelo verde, exigiendo derechos, dice que por sobre su cuerpo, ellas no están embarazadas. Ellas ganan dinero. Exigiendo derechos que no tienen, y eso sí, la única víctima, el bebé. El único santo, el único puro, el único inocente, el único con derechos. Si Jesús bajara ahorita al mundo, haría exactamente lo mismo que hizo ese día en el templo. ¡Qué rabia! El celo me consume. No estoy hablando de un robo, sino de toda esta cultura de ladrones. No estoy hablando del adulterio. Esta cultura de hagan lo que les dé la gana. No estoy hablando de no matarás. Esta cultura de muerte, de aborto, de eutanasia. No estoy hablando de cosas chiquitas, sino que ya se salió todo de madre. Y cuando nuestro Señor pone los diez mandamientos y decimos, ¡ay, qué manera de fastidiar! ¡No se puede! 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 ¡Y no se puede! Todo era por nosotros. Sí al amor. Sí al respeto. No toques lo que es tuyo, porque es de otro. Tu libertad llega, termina donde comienza la del otro. Sí a la vida. Los diez mandamientos no son un no. Son diez sí. Sí ama al Señor. Sí venéralo. Me acuerdo cuando vivía en España y en Italia. El tema de la blasfemia. ¡Qué dolor a mí como sacerdote en el corazón oír que alguien insulta a Dios! Una cosa es no creo en Él. Otra cosa es creo en Él y no lo sigo. Otra cosa es creo en Él y lo insulto. La blasfemia. No tomarás el nombre de Dios en vano. A mí me enseñaron de chiquito a ni siquiera decir, ¡te lo juro por Dios! No jures, no jures por nadie. Dime si lo hiciste o no lo hiciste. ¡Me basta! No se hace a Dios presente delante de una estúpida. ¡Te lo juro que yo no agarré la Coca-Cola! Por una mugrosa Coca-Cola acabas de traer todo el nombre de Dios. ¿Pero qué estás hablando? Bueno, pues si me enseñaron a no jurar por eso, imagínate la blasfemia. Cuando alguien habla asfemado delante de mí, ¡antes! ¡Me ganas de matarlo! Ahora más digo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Este hombrecito, esta mujercita de este tamaño, insignificante, si supiera que la única persona que la ama con todo su corazón en este mundo es Dios, no estaría diciendo las estupideces que dice. Si nos agarramos los diez mandamientos y vemos el mundo, diez mandamientos que Dios puso para ayudarnos, para servirnos, para que nos controlemos, para que vivamos en el amor. ¿Y qué hemos hecho de esto? Por eso Jesús sacó el látigo. Cuando reciban hoy la Eucaristía, cada uno pregúntese, ¿qué he hecho de los diez mandamientos? Tú y yo, ni matamos, ni abortamos, los que estamos oyendo la misa, me imagino. Ni matamos, ni abortamos, espero, no adulteramos, no cometemos adulterio, no somos ladrones, espero, espero, pero pregúntate si no le has robado la fama a alguien, la estima, si pagando salarios injustos no le has robado todos sus sueños, pregúntate si no has cometido adulterio, a lo mejor con la televisión, con el celular, con la mente y que este recuerdo hoy de Jesús y ver cómo se enfadó, nos lleve a no querer ofender, ni en las cosas más pequeñitas, a Dios nuestro Señor. Siempre digo que hay que pedir por los gobernantes, más que nunca hoy. Miren lo que están haciendo con el mundo. En México, qué coraje, qué rabia, qué ganas de correrlos a todos con un látigo. Qué ganas, no podemos hacerlo, sí podemos rezar para que Dios cambie su corazón y toque sus conciencias. Que así sea.